Vale, pues gente, vamos a jugar a Vinny, que es un juego que está muy bien, en mi opinión. Bueno, como veis aquí tengo una partida que ya he jugado, me he pasado los cuatro primeros niveles, tampoco he jugado mucho. Tiene 20, yo creo que me va a dar en este directo para hacerlo, en menos de dos horas, así que vamos a darle. Bueno, este juego de lo que va es que hay que escalar los niveles, en plan, todos los niveles son así, de que tenías que escalar una zona así, ¿vale? Y conforme va subiendo, si yo ahora me tiro, han aparecido estas abejas, estas abejas lo que hacen es que no te caigas más abajo. Y ya está, el juego va de subir. No sé nada de historia de este juego, la verdad, es que no sé ni si tiene lore. No sé si tienes que conseguir tal cosa de tal mierda. Sé que hay un nivel en el cual hay un kiwi, y a lo mejor tiene un poco de historia, habla Bob Toronja. Y de esto va el juego. Me da miedo esa abeja. A mí no, tío. Además, para la gente así que sepa más de videojuegos retro, sabrá que esto está inspirado en los Donkey Kong Country de Super Nintendo, por los gráficos que son prerenderizados. Mira, primer nivel. Primer nivel hecho. Es muy fácil por ahora, vale. Kiwi's Workshop. Oh, hola, Pini. ¿Me puedes hacer un favor? Estoy intentando montar una raft que creo que es como un bote. Siento que esa abeja quiere dominar el mundo. Por la carísima. Me da mucho miedo, pero ¿qué os pasa? Y he conseguido las mejores tablas de MacBad. Que MacBad, por cierto, es un videojuego. Y lo tengo también. Me voy a desmayar tranquilo, es solo una abeja. Exacto, gente. Vale, necesito en pegamento. ¿Puedes darme un poco de esa miel especial del bosque? O sea, la historia es que tenemos que conseguirle una miel a este hombre, a este bicho. Que quiere dominar el mundo. Exacto, ¿hay algún problema sobre eso? Vale, este nivel es un poquillo más complicado porque ahora hay unos raíles que te impulsan hacia un lado, ¿vale? Ya os digo, después del cuarto nivel no he jugado más a este juego. Destruy esta abeja, porfa. No puedo destruirla, chicos, si me suicido. Mira, no puedo suicidarme. Hay unos súbditos. Vale, bien. Por ahora bien. Por ahora el juego es bastante... ¡Epa! Bastante fácil me está pareciendo a mí. Bueno, espérate que... Todavía me tiro siete años en esa parte. ¡Boing! En verdad se me hace incómodo ver a la abeja. ¿Por qué? Me he salido sin querer. No sé. A mí me gusta ver cómo rebota ese boing. Mira, aquí hay unos kiwis. Vale, aquí hay unas abejas que lo que te hacen es rebotar. Tiene pinta de que en cada nivel va a haber algo diferente. Ángel y Rultente, joder. Sí. No voy a decir nada. No voy a decir nada, solo que zofilia. Pum, pum. Pum, pum. De locos. Soy buenísimo. Mejor gamer de todos los tiempos. Joder. Joder, ¿cómo os pasáis? No. Vale, pensé que me moría. Menos mal que no soy un streamer famoso. ¿Ahora has streamed diez años? ¿Diez años? ¿En qué sentido? De que si voy a hacer este stream y luego no voy a hacer stream en diez años. Y este tiene musiquita muy tranquilita. Vale, aquí hay unos pinchos. Que tranquilos. Los pinchos estos no matan a la abeja. Solo la dejan atontada. Diez años haciendo stream. Oye, pues es un buen plan, ¿no? Me sacó la carrera en streaming. Me sacó una carrera universitaria en streaming. Fuera bromas. Antes me he puesto a estudiar un poco de mates. Porque tengo examen el miércoles. Y son cosillas complicadillas. Para mi entendimiento. Y he dicho, ¿y si me pongo a hacer streaming de mí mismo? Haciendo aquí ecuaciones y mierdas de estas. ¡Ah! Y logaritmos. Estaba estudiando logaritmos. ¡Auch! Pero luego he dicho, a ver, no voy a ser tan mala persona. Hago stream de las cosas que se me ocurren. Pero no, tampoco tanto. Vale. Este nivel sí que no lo he tocado. Ah, vale. Sí que lo he tocado. Vale. Aquí hay una lluvia que te impulsa hacia un lado. ¿Cómo hacer videojuegos? Ojillo. Furrylove3. Desarrollado por Bob Tronja. Chichinfeeling. Eso seguro que es algo de fetichistas y de furries. Me caigo. A ver. También hay que decir que los logaritmos no son difíciles. Es aprendértelo de los... ¿Cómo se dicen? No sé cómo se dicen, pero las cosas en plan de que... Si un logaritmo tiene la misma base que el mismo número a la derecha es uno. Eso es fácil, por ejemplo. Algo de programación. Sí, supongo. Diseño y desarrollo de videojuegos o algo así. Creo que hay una carrera o algo que se llama diseño y desarrollo de videojuegos. Felicidades. Vale, siguiente nivel. Vale, por ahora un nivel normal. ¿Este qué hace? Anda, se cae. Vale, o sea, que esto hay que hacerlo rápido en plan... ¡Ja! Y ya está. Lo que puedo hacer en este juego es dejar... Vale, no. Si dejo el botón turbo no salta todo lo que salta. Ostras tú, esto es complicado, ¿eh? Se vienen complicaciones complicadiles. ¿Tú quién eres? ¡Pong, pong! ¿Tú quién eres? Vale, yo estoy por si acaso acercándome a eso de la derecha por si es algún easter egg, pero no tiene pinta. Boing, 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 boing. Por cierto, aquí... Este juego está solo disponible para Switch, ¿eh? En plan, creo que no está para ni PC, ni Xbox, ni Play. Creo que está solo para Switch. Hasta lo que sé. ¡Oh! Ya está. O sea, ya veis que el juego... Por ahora está siendo muy corto. Llevo siete niveles. No, seis niveles y... Llevo... Nada. Ni diez minutos de gameplay. ¿Y esto? Me dejé ganar por pena. ¿Y esto? Vale, esto ya sí que me empie... Vale, esta especie de zombie sí que me da mucho mal rollo, tú. ¿Está en Steam este juego? Pues lo tienen que haber publicado hace poco, la verdad. Que no era normal el juego. Sí, ya decía yo que tampoco le faltaba. ¿Cuánto estábamos haciendo, tío? ¿Tú, pero qué es esto, tío? Son cadáveres. Tú, qué mal rollo, ¿no? La polla. Eh... Vale. Os juro y prometo que si... Que me... Si me... Me entra un escalofrío al ver la cara esta... ¡Ostras, tú! Vale, pero menos mal que no te da jamsker ni nada de eso. Si no, me cago encima, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf, chaval! Que el siguiente nivel no sea así. Vale, es la lluvia, pero para la derecha. Me hace gracia... Esa mierda que es, no sé, pero me ha dado mucho mal rollo. Eh, espérate, que me está costando esto. Me ha recordado... O sea... Me hace gracia que el nivel ese es súper oscuro, con una cara... Con una calavera... Y de repente esto así con musiquita más marchosa. Es como... Vale. No tiene mucho sentido. Pero bueno, tú mismo, ¿eh? Esto, esto, esto el Peggy 3 no lo tiene, ¿eh? Esto ya os digo yo que Peggy 3 no tiene. Esto ya os digo yo que para más de niños de 7 años. ¡Peggy 7! Dios, me está costando esta mierda, ¿eh? Lo de que no te dejen ir para la derecha. ¡Ostras, tú! Y encima esto. Buah, chaval. Buah, es que aquí no puedo ni moverlo al personaje. ¡Oh, chía, pues! Dios, es que como... ¿Cómo impulsame con su padre? ¡No, no, no, por favor! Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Let's go! Fácil. Fácil por ahora, gente. Fácil por ahora, gente. ¿Este es él? No sé qué nivel es este. ¿El noveno? Vale, otra vez de nieve. Con musiquita... Más o menos feliz. ¡Oh! ¡Ay, que no llegaba! ¡No! ¡Uf, casi me pincho! También una cosa, chicos. Si la abeja quiere dominar el mundo, ¿qué problema tenéis? O sea, ¿no puedes jugar a un juego en el que seas el malo? ¡Buah, chaval! Me como... Me como una pía. ¡Uy! ¡Mmm, mhm, mhm, mhm! Me da miedo esa abeja. Pórralo, por favor. No. Gente, no. ¡Uf! Me está sonando el móvil. Me están hablando al WhatsApp. Corto lo que pensaba. ¿Eres de los malos, veis? A ver un momento, gente. Tengo que ver una cosa. Ya está, gente. Eh... A ver qué hago. ¿Cómo avanzo? Voy a matar a abeja. A ver... Voy a matar a... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Vale, ya estoy. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se avanza aquí? Es una pregunta seria que hago. Ah, a lo mejor tengo que ir al... Aquí, ¿no? Ah, sí, míralo. Ahora puedo terminar mi... Este. Vale. Ah, vale. Nos vamos con el kiwi este a la isla esta flotante. Ok. Pero nos vamos a la mierda. No llegamos. Porque un perro malvado ha invocado a un huracán. Perfecto. Vale. El perro este. No sé qué. Blah, blah, blah. Eh. ¿Y por qué? What the fuck? ¿Y por qué? ¿Por qué de repente controlamos al kiwi? Eh, gente. Gente. No sabía nada de esto, eh. Y ahora por la cara controlas al kiwi, tío. Me parece increíble este juego. Ah, vale. Tengo que pillar 5 gemas. ¿Tú quién eres? No sé quién eres, pero te puedo pisar la cabeza. No, pero es que me parece raro que de repente hayan cosas como esta de aquí. Así super creepy. Es un... Una especie como de cuerpo. Este juego ya verás. Me va... Me va... Me va a saltar un screamer increíble, tío. Como me salta un screamer... Voy a pegar a la arena. No va en porf. Gente, tranquilizados. Me da mucho miedo. Gente, no tenéis por qué preocuparos. Estoy aquí. Estamos todos reunidos. No estamos solos. Yo estoy solo en la habitación, pero... No del todo. Me va a dar un paro cardíaco. Como me salga un screamer al que le da un paro cardíaco es a mí. Vosotros vais a raír de mí. Eh, mira. Otra vez eso. Otra vez esta y ese. Vale. Yo creo que tengo que hablar con el perro de ahí abajo, ¿no? Supongo. ¿Tú qué tienes, niño? ¡Oh! ¡Las tienes! Ah, vale. La historia continúa en su... ¿Qué? El kiwi era mal. ¿Y entonces? Mira, mira, mira. Ha aparecido un nivel ahora. Aquí. Vale, gente. Hay niveles. Hay niveles. Hay más niveles en este juego. Me tengo que pasar el nivel en menos de un minuto. Bueno, menos de... 50 segundos. Vale. Yo creo que ya no lo hago. A lo mejor este nivel es súper justo y tienes que hacer los saltos perfectos. Por cierto, ambientación un poquito navideña. Joder, tío. No me va a dar tiempo, ¿verdad? Como no llegué y me salga un screamer... Cierro el juego. Estoy todo el rato pensando que me va a salir un screamer. No sé por qué. Ahora me habéis metido vosotros el miedo en el cuerpo. Unas lonas. Oh, hemos llegado. Let's go. Rebota, rebota y en tu culo explota. Literalmente así se puede decir el juego. Ah, y ahora a lo mejor todos los niveles van a tener... Sí, ahora los niveles tienen un modo en plan contra el reloj. Vale, pues vamos a hacérnoslo. Gente, pues hacemos el modo contra el reloj y ya está, chicos. Vamos a hacernos el 100% de este juego. Y la verdad es que no sé qué jugar después. No tengo nada más pensado. Gente, sé que ese juego va a ser más baneable en Twitch que otra cosa. Ah, y son hormigas esto. Pensaba que eran raíles. No, son hormigas. El nivel se llama Ant Acumulation. O sea, es como eso. Acumulación de hormigas claros. Ahora tiene más sentido esto. El nivel en 45 segundos. ¿No estás diciendo en serio? Vale, siento estar callado ahora. Pero es que estoy conretradísimo. No, llego. Justo, chaval. Justo. Justo. 45 también, tío. No, tío. He perdido mucho tiempo ahí, tío. Los Arkham no. Y eso que los pusieron gratis en Epic Games, tío. Pero no me los pillé. Pusieron los de Arkham Knight. Bueno, los que son de la saga Arkham. Y los de Lego. Y solo me pillé los de Lego, tío. Porque digo, los de Arkham no los puedo jugar con el PC que tenía antes. Y dije, ¿para qué me los voy a pillar? Ahora me arrepiento. Pero tengo los Tomb Raider. No sé si tienen nada que ver, pero bueno. Ostras, está justo, ¿eh? Los de Lego son increíbles, los de Lego. Sobre todo, en mi opinión, los del ADS. Vale, voy a resetear para empezar así bien. Ostras, aquí están los pinchos, tío. Buah, chaval. Con los pinchos se me va a liar. Bueno, tengo 59 segundos. Gente, también, aparte, hablando de Lego, tengo los de... Eso, los de Lego Batman, el 1, 2 y 3. Que los podríamos jugar. Y también tengo los de Indiana Jones. Los Lego Indiana Jones también los tengo, que me los compré. Me los compré. Además, creo que solo son dos juegos de Lego Indiana Jones. O sea, que los tengo todos. Vale, bien. Buah, chaval. Porque pudo dar un saltito en el aire, que si no... Vale. Bien, chicos. Gente, vamos bien, vamos bien. Soy imbécil, le he vuelto a dar a salirme. Si funcionas. Vale, bien. Vale, este nivel no me gusta una mierda. O si no, gente, también podemos jugar a los otros juegos que tiene este hombre. Porque el hombre que ha hecho este juego, que es... No sé cómo se llama. Siactro o Sliactro. No sé cómo se llama. Tiene más juegos. Y uno ya lo he jugado. Bueno, uno ya lo he jugado. Otro lo estoy jugando ahora mismo. ¿Y los otros dos? Bueno, no. Los otros tres los tengo. Que da miedo también. No, los de... Nosotros no dan tanto miedo, ¿eh? Nosotros... Me he hecho alguna que otra partida y no dan miedo, gente. Oso creo. A lo mejor esconden una historia perturbadora en el cual se relata el asesinato de una familia. Pero creo que no. Míralos, ahí están. A lo mejor esos personajes de ahí van a ser de otro próximo videojuego. ¿Tú quieres que me muera? No, yo quiero morirme. El que se quiere morir soy yo. Por eso juego estos juegos, gente. A ver si me da un paro cardíaco y me muero ya. Bacheato no me gusta. Vale, bien. Sencillo. Aguirre. Ya estamos con Aguirre. Ya estamos con Aguirre. Vale, el nivel... El nivel Spooky. Dios, es que da puto miedo, tío. Es que no me jodas. Voy a morir. ¿Quién es Aguirre? Yo. Vale, la cara salía aquí. ¿Cuándo salía? ¿Salía la cara? Sí, sale la cara. Encima te susurra la cara, tío. No es que te salga la cara... No es que te salga la cara y ya está, no. Es que encima te susurra al oído. Te susurra cosas como... Suscríbete con Twitch Prime. Eso está susurrando, eh. Rubén Aguirre. Está susurrando eso, eh. Yo no me lo invento. Vale, no. Espérate. Ahí está. Espérate. Esta mierda es complicada, tío. Joder. Con la mierda de juego, tío. Joder, tío. No, tío. Es que yo... Es que no quiero... A lo mejor... Juro y prometo que me estoy... Este nivel no me gusta una mierda, tío. Este es el que menos me gusta. En cuestión de jugabilidad. Beberé agüita. Ahora beberé. Tío, de verdad. Este nivel es súper complicado. Fue presidente de Chile. También se pedía la edad para Aguirre. Sí, presidente de Chile. Y mi padre es el de... Es Obama. Mi padre es Obama, chicos. Salta, imbécil. No llego, tío. No voy a llegar. Creo que es aquí arriba la meta, ¿no? Sí, una mierda. Tío, imposible. Imposible, te lo prometo. Además, el mejor presi. No es bait. Tío, imposible, tío. Vale, voy a hacer el siguiente nivel. Y vuelvo a este. Que este es 20 veces más fácil, ¿no? No me acuerdo que tenía este otro de los pinchos. Los pinchos te pueden trolear mucho. Así como pequeños spoilers. Vale, bien. Me ha asustado, me ha asustado. Vale. Vale. Bien. Mejor gamer de España y del mundo, seguramente. No. No, tío. No, ya está. Ya está, tío. Ya está. Es que he perdido ya. Y otra vez. No, tío. Vale, bien. Último nivel. El nivel este de mierda. Bueno, gente. Para este intento yo me veo fuerte. Ha empezado bien el intento. Y está siguiendo como el culo. Vale, bien. ¿Qué? So. No. No. Tío, esta parte es una mierda. Tío. Tío, de verdad. Es súper difícil. Antes se tarda un minuto 17, tío. Un minuto 17 he hecho antes. Vale, lo complicado es la parte del final. Tío, de verdad. Vale, bien. Vale, bien. La parte complicada es la de los raíles. Esa es la parte que a mí se me complica. Porque estas, por ejemplo, no mucho. Vale. Empezamos. Empezamos con... Con las lágrimas. Bien. Me lo he hecho ahora, me lo he hecho ahora 20 veces antes, tío. Uf. Ojo. Tore, este es otro personaje. Mira. Este pollito que veis aquí es de otro videojuego de esta misma persona, ¿vale? Ha hecho una visita inesperada. Una visita sorpresa. Ah. A ver, un momento. Ahora puedes controlar al pollo. Qué guapo. Vale, vamos a hacernos un nivel con el pollo, ¿vale? El pollo os da menos miedo. Me paso otra vez el juego, pero con el pollo. El pollo será el pollo, pero sabe de perico. ¿Estás hablando ya de drogas? Oh. ¿Cómo? ¿Otra vez esto? ¿Pero esto qué hace? Me lleva la parte del pollo, ¿no? Sí, me lleva aquí otra vez. Tío, muy random que de repente te pongan al kiwi. Bueno, gente. Voy a hacer arte G4. Pues no puedo. Ala, ya está. Esto viene el juego. A mí me gusta. Muy corto. Muy cortito. Y eso me gusta. Para los streams. Vamos a ver. Vamos a ver.